Hola gente como estan? Aqui estamos con un nuevo videito para el canal Esta vez como lo pudieron ver en el titulo estamos con una nueva lobby de dinero para el canal Y es que ya mucha gente me estaba pidiendo una nueva lobby de dinero Y antes de iniciar con los requisitos de esta lobby y basicamente decir la hora a la que A la hora que sera la lobby y lo que tienen que hacer para poder estar en ella Pues basicamente les queria aclarar unas cuantas cositas vale Y es que mucha gente me ha dicho en los ultimos dias de que siempre cumplen los requisitos Y que siempre cumplen todo basicamente para participar en las lobbies Y que nunca les toca o nunca entran a una lobby vale Y bueno chicos a estas personas les queria decir que si siempre cumplen los requisitos No importa porque algun dia les va a tocar vale si cumplen todos los requisitos Esten seguros que va a llegar el dia en que les toca hacer la lobby vale Entonces chicos basicamente si no les toca es porque hay mucha gente en el canal vale Somos mas de 11 mil suscriptores y por lo cual se los agradezco un monton Pero recordar que la mayoria de los suscriptores tambien quieren tener una lobby y algun sorteo vale Entonces chicos es complicado que todo el mundo tenga dinero vale Entonces chicos si no salen en alguna lobby recordar que si siguen haciendo los requisitos Va a llegar el dia en que les va a tocar hacer la lobby vale Osea que algun dia va a tocar darles dinero ok Sino que tienen que entender que son como ya dije muchas personas Y de que muchas personas cumplen los requisitos y quieren participar vale Asi que si tu sigues siendo activo vas a ver que va a llegar tu dia en el cual te toca hacerte la lobby vale Y ahora si aclarando eso les queria decir basicamente los requisitos de la lobby ok Entonces chicos el primer requisito es ser activo en el canal Como ya lo saben compartir los videos traer gente al canal Comentar dejar like que este es uno de los requisitos mas importantes vale El segundo requisito es suscribirte a mi canal Y suscribirte al canal de mi amigo Prieto Acción ok Con el cual voy a estar haciendo esta lobby Y el tercer requisito es dejar un like en este video El cuarto requisito es dejar un like en el video que van a tener en la descripcion El quinto requisito es compartir este video con alguno de tus amigos Y listo chicos van a poder participar en la lobby de dinero vale Y tambien les queria decir que para poder estar en la lobby Lo que tienen que hacer es unirse a la crew que van a tener en la descripcion Que es la crew de mi amigo Prieto Acción y la mia vale Que ahi vamos a estar haciendo la lobby de dinero Para todos los secretores que sean activos ok Entonces chicos como ya dije si tu sigues haciendo los requisitos va a llegar el dia en que te toca hacer la lobby Y lamentar si los cumples y aun no sales en una lobby vale Y como ya dije son muchas personas en el canal vale Entonces chicos voy a intentar hacer una lobby O basicamente voy a intentar hacer 5 lobbies diarias Para que todos los secretores puedan tener dinero vale Voy a tratar de hacerlo Pero como saben es muy complicado Pero lo voy a intentar ya que como dije Mucha gente me esta pidiendo que quieren lobby Y que siempre cumpla los requisitos ok En techo como ya sabes cumplir todos los requisitos Y al final de entregar yo me despido Y no se termina en el proximo videito Recuerda suscribirte y cumplir todos los requisitos Y hasta la proxima Chao chao